Con desputas de Londres Volvieron los codidos hombres Que no me nombren Nadie sabe lo que se esconde Ligas mayores Olvidan dosis en favores Sobran factores Y muero por la puta yeka Blue boy Sabor a calle Si tiran que no fallen Blow Hace que estalle Vuelve bartero haciendo que tus chicos callen Vuelve bartero haciendo que tus putas callen Más rock y clase Rolas en bases Enamorado de la puta calle Vistiendo el traje No se me pasa ni un detalle Calida en frases Tu jefe sabe lo que traje Red y homenaje Mi tipo en playtoe Detrás de playboy Venga a tirar que me deleito Coque no pepo Coque toco yo como un cerdo Que ni me acuerdo Ni me interesa si lo pierdo Hombres de negro Dinero sucio Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro y mucha piel de cocodrilo De silo Barteros cuando viajamos con kilos Música pa jefe Pa villanos clandestinos Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro y mucha piel de cocodrilo De silo Barteros cuando viajamos con kilos Música pa jefe Pa villanos clandestinos Tengo esa mierda en la cocina lista pa'l desmadre Para el que no se me haga tan aburrida la tarde Están tirando por Youtube pero de frente aplauden La calle pidiéndole a gritos que no la defrauden Sonido pa' maleantes Bandidos atorriantes Del hood al hood batiendo a truco a punta de cantantes Resulta interesante el intercambio de papeles Del business al escenario droga en todos los niveles Back nigga por el barrio tsunami banda Drogan las zapatillas debajo de la bufanda Mi banda no tiene deudas con la checa Son un problema para la ley todas nuestras letras Por eso se respetan esos chicos del barrio Barteros en la esquina sonando en cualquier horario Mis guardios se están drogando tras la ceja Mi madre mirando como mi hermanito festeja Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo Decilo, barteros cuando viajamos con kilo Música pa' jefe, pa' brillano clandestinos Tu puta sabe quien es dueño del estilo Diseño caro, mucha piel de cocodrilo Decilo, barteros cuando viajamos con kilos Música pa' jefe, pa' brillano clandestinos Música pa' jefe, pa' jefe, pa' jefe